Muy buenas a todos, aquí el Tifor, ponemos cómodos que vamos a disfrutar de una nueva misión secundaria en Dragon Ball Zinover 2, después de la derrota del otro día o de la anterior misión, estas peores veces, me derrotaron, me mató, me mató Bardo cuando le quedaba nada de vida porque yo no tenía resistencia, me cago en la leche, que coraje me dio. Vamos a hacer la misión 86, Yancha el número 1, dice, derrota a Yancha y se acaba en menos de 5 minutos y después derrota a Yancha otra vez, dice, podemos desbloquear cápsula de combinación M, cápsula de combinación G y neopuño del combío de lobo. Trama, los luchadores se reúnen al recibir un poderoso, un ki poderoso, el poderoso enemigo que buscan nosotros que... ¿Yancha? ¿Yancha? ¿En serio? ¿Really? ¿Really, nigga? Como se dice ahora, mucho por ahí, por la red, yo qué sé, yo lo escucho. ¿Really, nigga? Pues Yancha, sí, Yancha es el que vamos a luchar. Vamos a cogernos mi equipo de gala, como yo siempre me lo cojo. Ahí está. Y nada, espero que no os defraudara mucho yo al perder la misión anterior, pero qué mala suerte tuve, tío. Y menos mal que, digo, si la repito, que va, me muero aquí del asco. Me prefiero no repetirla y ya lo importante está hecho. Que son saber las condiciones ocultas. ¡Yancha! Déjate de ir. Mira, está aquí un montón de gente. Un siang, un adulto. Ya se va a transformar. ¡Poder infinito de Yancha! ¡Vamos a recargar! ¡Vamos a recargar! ¡Hame, jame, jam! De entretenerse. Está con Vegetta, ¿eh? Vegetta siempre es el que primero muere. No sé por qué. A lo mejor que tiene una habilidad y que lo convierte en el centro de atención. Pero, mira, Yancha. No me esquives. Y, pero Vegetta lo tiene muerto ya, ¿eh? Digo, ¿ya la ha matado? Vamos a rematarlo. Esta me hicieron el fácil. Lo complicado viene ahora. No, güey. Es la cara que pone de maligno. Sí, tiene cuatro barras de vida, ¿eh? Yo voy a famear. Voy a famear ataques finales. Y yo, Vegetta, ya está muriendo. Ya murió. Es que no le quita nada. Habéis visto... Habéis visto lo que le quita una bola mortal a un beso normal, ¿no? Primero que le quita Yancha. Y es que le quita más. Casi el kamehameha este. Que la bola mortal. Mira, mira, mira lo que le quita en ataques. Es una miseria, ¿eh? ¿Así no puedo pegar la vida? Oh, no me revientes con tu al suelo. Yancha. Yancha. ¡Me he fallado! El kamehameha ha muerto. ¡Oh, le hemos roto la defensa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Reventadlo ahí! Ya vuelve a tener la defensa a tope. Sí. No le quita nada, ¿eh? Los boxes personales no le quitan nada. Ya me lo rompió a mí. ¡Déjate de ir! ¿Qué pedazo de que me mata a mí? Bueno, que me mata, que me mató. ¡Curadme, por favor! Que estoy muy mal herido. Es que no le quitamos nada de herida, ¿eh? Voy a curarme. Recargamos. Nos transformamos. Y le tiramos una bola mortal. La bola mortal le va a hacer la cosa. Pero es que si no, no le quitamos nada. Ahora le hemos quitado algo más. Ya le queda poca vida. ¿Cuánta bola mortal hay que tirarle para matarlo, eh? Ya le queda poco. Ya con dos. ¡Ahora con uno! Bien, 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 bien. ¡Uf! Es trabajoso este yancha, ¿eh? Sobre todo es porque ya no es por lo difícil que sea lo difícil que sea de los ataques que te hagas sino porque no le quitas nada. No le quitas nada de vida. Con golpes normales es que no le quitas nada. Hay que tirar de ataques definitivos porque si no es que no le quitas nada de vida. Y eso es lo que pasa con las últimas misiones que a los enemigos es que le quita nada y tienen tres barras, cuatro barras. ¿Cómo va a pasarte eso? Y encima el tiempo que se va. Las cosas son complicadas. Pero bueno, es normal. Son las últimas misiones del Xenover 2. Tiene que ser difícil, ¿no? Si no, ¿qué coño? Bueno, sí, espero que os haya gustado. Puedes dejar un like. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.